Hola, hola. Estamos ya en la Ciudad de México con nuestra querida compañera Clara Brugada, a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, con quien he librado muchas batallas en este proceso de transformación democrático en México, al lado de nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo hace algunos años cuando fuimos dirigentes nacional, ambas de Morena, incluidas en el primer comité fundacional de nuestro gran partido, como desde abajo y con la gente fuimos construyendo este que hoy será el partido más grande de México. Después tuve la oportunidad de tenerla en Tlaxcala, donde con nosotros contribuyó en el 2016 a la formación de nuestro partido y por supuesto de ese gran liderazgo que nos hizo llegar en el 2016 al primer proceso electoral que nos dio el registro. Hoy estamos aquí con ella en un triunfo extraordinario en este tiempo de mujeres, donde gobernará la quinta ciudad más grande del mundo. Venimos a darle nuestro apoyo, nuestro respaldo y por supuesto en mil personas el respeto y el amor de muchos tlaxcaltecas que la conocemos. Le vamos a desear mucha suerte, acompáñenme. Gracias.